Ya está con nosotros, con bombos y platillos, los recibimos al historiador, fisioterapista y community manager de Concejales, Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Concejales, Rodolfo Roberto Ramírez Roble. ¿Cómo? Sí. Y bueno, parece que yo no llegaba a alguna arregla ahí. Sí, arregla. Después el domingo arreglo y se me abren otras puertas. Sí, lo veo contento. Lo veo muy contento y no sé si tendrá que ver con eso. No, 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 no sé si... Ay, Dios. Profelitismo todo el año No, yo vine a su profilitismo cuando ya termino todo Este No, pero esta me la dieron Y ya está, no tenían quien dar La gente grita cosas Bien, en paso a las elecciones tenemos Como habíamos dicho, presidente nuevo Gobernador nuevo, intendente nuevo Como habíamos dicho No recuerdo si usted había dicho Si habíamos dicho en el último programa Que nos íbamos a encontrar en este programa Con todos los elegidos nuevamente Bueno, ha cambiado presidente Que se tiraba de nuevo y ha perdido Pobre, una tristeza tengo Pero bueno, ha perdido el presidente Ha ganado Ricardo Quintela Que era la misma Estaba por decir, la misma clase de gobierno El mismo partido Gobernante Ha ganado Inés Brisoledores Que ha estado con ustedes hace unos minutos Me los cruzamos ahí en los pasillos Yo me subo un poco más el chaleco Porque me quedaba con Magui Que es Jiménez Que es mucho más violenta que ella ¿Sí? ¿Es violenta Magui? Magui Jiménez es como la guardaespalda Digamos Sí Es el cinturón negro Pero mire, usted la felicita Sí, sí, ya la veo Felicito por Twitter No la felicitaba del todo Porque vio que venían como voto a voto Acá Que hubo dudas Pero mire cómo se nos coinciden Acá y en Chilecito Que en Chilecito estaba un hermano De Inés Brisoledores Sí, es verdad Que uno, él es peronista Y ella es radical Sí Porque no hay que poner los huevos En la misma canasta Es una regla que deberíamos conocer todo Bueno Y estaba palmo a palmo Así que posiblemente En la misma familia Haya dos intendentes De los dos municipios Más importantes de la provincia Mire usted Eso lo sabremos después del Está lindo para ir Un asado de fin de semana De esta gente ¿Por qué? O para hacerse tocar un poco así ¿Cómo se imagina usted que sería? No, porque me imagino que Se llevan bien Que me adopten Claro Me adopten A ver si le va bien Que me voy a tomar del agua Que toman Pero no, no Si nos saludamos Por decir, ¿no? Del agua Esta vez el agua Voy a hacer otro sorbo Les recargaron la copita Dice Bueno, ha sido sorpresivo Porque Sí ¿Por qué? A ver, porque Dígame Estamos analizando Me va a hacer un análisis serio Y no quiero quedar en eso No, bueno Usted haga Pero haga algo Yo lo único que le pido Es que haga algo No, el escrutinio salió Palo a palo se llama Es un término que tenemos La consultora nuestra Que se llama palo a palo Venían así Contando voto por voto Ajá Y hay gente que sale ¿Ah? Sí, sí, sí Hicimos boca de urna Con yendo Instalamos como unos kiosquitos Que vendíamos otras cosas Porque no se puede hacer boca de urna Está prohibido Claro Y en la puerta de las escuelas Como había como mucha movida Instalamos kioscos Que vendíamos churros Esos cosas con azúcar Que les gustan los chicos El que va a las procesiones El que va a las procesiones Copo de nieve Pelotita con resort El gatito ese Que se mueve con los alambres Y después hacemos encuestas Y engañaron a la gente con eso No engañábamos a la gente Usted lo Usted engaña No, no Y después confiesa Sus crímenes por acá No sabe El problema Que tiene culpa de eso Pero nosotros Por una cuestión De que la justicia No dejaba hacer encuestas Pero no las publicábamos Pero Porque no vamos a poder hacer encuestas Que nos están privando Y estábamos lejos de la escuela Estábamos como a 20 metros de la escuela Ajá Con el kiosco armadito ahí Y hemos instalado Varios otras cosas Un puesto de tortilla Un puesto de churro Uno en la bicicleta Pero con la tablet ahí Para anotar todo Y anotábamos todo ¿Y qué hacían con los datos? Por ejemplo A esa hora Los datos se los habíamos vendido A una colectora de concejales Vio que había como 25 Barato La verdad es que sacamos Mucho más plata Vendiendo las cosas Que en las encuestas Claro 62 colectoras Escúcheme Había una colectora Del partido peronismo Que encima Se había cambiado El paredismo En ese momento ¿En ese momento del día? Sí, porque cuando vieron Las encuestas Sí Cuando vieron las encuestas Y ¿Y? Y Era como una Colectora traidora Podríamos decir Ajá Y eso nos había encontrado Todos nosotros Para ver qué Que fili Claro Y se cambiaron El paredismo tarde Porque el paredismo Perdió tanto No, no, no Como dato No entró nadie De ninguna colectora Creo que dos personas Nadie No entró nadie De ninguna colectora De una colectora Del paredismo Sí Y Simena Marenko De una colectora De Bocet Y de ahí en más Todos fueron O sea En voto Se votó La lista larga O sea Entraron todos De lista larga La gente tenía un problema Porque hubo como una Había como una publicidad De que la ley había dicho Que no se podía cortar el voto Sí Entonces la gente iba Y ponía el voto entero ¿Cómo ponía el voto entero? Va El voto entero Que le parecía Más el voto De los concejales Que le parecía No Y era un despelote Se han anulado Millones y millones de votos Fue un poco tramposo Eso del voto entero Escúcheme ¿Y qué me dice Del voto en blanco? Ahí de usted El voto Porque nosotros En la consultora También preguntamos ¿Un voto en blanco? La gente no sabe bien ¿Qué es el voto en blanco? ¿Cómo el voto en blanco? ¿Cómo no sabe? Así que nos pedían Papeles en blanco Para ir a votar en blanco No es necesario Usted con que vaya Y mete el sobre vacío O nada O sea que encima Estuvieron aconsejando gente Aconsejando gente Pero de la medida Absolutamente constitucional Con el tema de Solo Como sufragar Que sufragar Son palabras que se usan Solamente Sufragar Y escrutinio Son palabras que se usan Solamente para cada dos años Así que a mí me gusta Me gusta usarla cuando pueda Cuando pueda Así que digo Sí, me voy a sufragar Un lomito Porque me gusta más tener Ay, Fodor No sé por qué nos están En la cámara Hay gente de otros medios Que ha venido a filmar ahora Porque usted había dicho Que yo iba a decir Unas primicias Porque usted dijo De hecho Usted lo venió así La vez pasada Nosotros venimos actuando Con esto de las elecciones Desde que empezamos Hace mucho Porque este era un año electoral Muy importante Y yo creo que la gente Ya está necesitando descansar Empecemos a darle A otras noticias Yo anduve mucho Por los llanos Anduve mucho Por el interior de la provincia Porque estuve trabajando Yo les conté Con la consultora La consultora Y también En común Porque muchos de las consultoras Somos del Ateneo Toto Gaitán Que el Ateneo Que se preocupa Por las causas más culturales En todos lados Está usted Y entonces Aprovechamos Yo lo que hago Es matar dos pájaros Sobrino, nieto Sobrino, nieto Bueno Primo dijo que era Usted dijo que era primo No, primo No puede ser Es casi contemporáneo Bueno Está bien Hasta hace poco Que era escritor Tiene una carnicería Y era escritor Y aparentemente Y aparentemente También era Contrabandista de carne No solo Este dato es nuevo Cuatrero Hacía Abigeato Que me gusta a mí decir Abigeato Lo que venía Era como que Sí, sí Que más valió Yo digo Cierre Para lo que tenemos ahí Cierre No se han mantenido mucho Me parece que de los consejales Que había dos Diego Narváez Y Machicote Bien Y por suerte Por suerte Salió mal lo que dije No por suerte Quedó feo ¿Cierto? Pero es que Hay gente que no se había postulado de nuevo O los que se postularon Perdieron Que no dejan de ser una alegría Sí Lo traicionó Lo traicionó el discurso Sí, sí Lo traicionó el subconsciente Así que hay Tienen la posibilidad Muchachos Miren que Andesco de la vara baja Estos muchachos concejales Nuevos Tienen la posibilidad De ser revolucionarios Al lado de los que estaban Digamos podemos hacer Y se ha sido un desastre Acuérdense Que empezó Con una comunicación grabada De un concejal A otro Que le decía Que le ofrecía plata Por no sé qué cosa Que lo coyeron al concejal Así empezó todo Es verdad ¿Y cómo terminó? Sí hicieron cagar a piña Dentro del recinto Un concejal Se peleó con otro tipo En la calle Y lo coyeron también Es verdad No se pudo asumir Se sacaron lo de la banca Lo de la banca Que no podía asumir un concejal Y vieron y retiraron la banca La banca completa No La banca institucional La asiento Y yo les dije Uy la música No ¿Quién es que nos tenemos que ir? Y la primicia que teníamos Yo tenía la primicia Del resultado Ustedes estuvieron acá Inés Brin Soledora Que no está del todo seguro Que es intendenta Yo le tenía la primicia A quién realmente La intenté ir acá Y de hecho yo así Ahora no se lo voy a decir Salud Gracias Rodolfo Nos vemos el próximo miércoles A la una de la tarde Por Canal 9 Si quieren repasar Todo lo que pasó acá Síguenos por nuestra web Y las redes sociales Hasta luego Nos vemos en miércoles Chau ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!